Música con vida Buenas, están escuchando los refrescantes sonidos de Música con Vida. Me llamo Gabriel y espero que disfruten de las canciones que hoy les vamos a ofrecer. Canciones que contienen una dimensión celestial. Esa dimensión tan especial es el amor. Y es un milagro lo que un poquito de amor puede hacer. Este es el título de la canción que ahora nos brindan los probadores de Música con Vida. En este mundo tan complicado es difícil creer en algo simple. Yo te amo, amor yo te quiero y como niños comenzamos de nuevo. El amor crece cada día cuando pienso en lo que ella me decía. Es un milagro lo que un poquito de amor puede hacer para ti. Es un milagro lo que un poquito de amor puede hacer para ti. El amor crece cada día cuando pienso en lo que ella me decía. Olvídete del mal que hemos hecho cada día cuando comenzamos de nuevo. En este mundo tan complicado es difícil creer en algo simple. Yo te amo, amor yo te quiero y como niños comenzamos de nuevo. El amor crece cada día cuando pienso en lo que ella me decía. Es un milagro lo que un poquito de amor puede hacer para ti. Es un milagro lo que un poquito de amor puede hacer para ti. Es un milagro lo que un poquito de amor puede hacer para ti. Es un milagro lo que un poquito de amor puede hacer para ti. Para ti, para mí, para mí. Lo que un poquito de amor puede hacer para mí. Es un milagro lo que un poquito de amor puede hacer para ti. Es un milagro lo que un poquito de amor puede hacer para ti. Es un milagro lo que un poquito de amor puede hacer para ti. Es un milagro lo que un poquito de amor puede hacer para ti. Vamos a escuchar a una chiquilla que tiene mucho salero. Tan solo cuenta diez años de edad. Se llama Heidi y la canción que nos va a interpretar es un viejo número de los años cincuenta. Rockin' Robin, que traduce algo así como pajarito rumbero. Rockin' Robin Rockin' Robin Rockin' Robin We'll go rockin' Cause we're really gonna rock tonight. Rockin' Robin We'll go rockin' Gracias por ver el video. 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 Es tarde para volver. Es amor, lo que siento por favor. Amor, lo que siento por vos, amor, 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 Y desde el Brasil, el grupo Osmelinos nos anima con Aprendan que Pueden Ser Libres. Vamos todos, escúchenme y aprendan que Pueden Ser Libres. Hay mucha gente buscando verdad, algo porque vivir que es realidad. Y desde el Brasil, el grupo Osmelinos nos anima con Aprendan que Pueden Ser Libres. Y desde el Brasil, el grupo Osmelinos nos anima con Aprendan que Pueden Ser Libres. Dicen que Don Quijote estaba muy loco, pero él era feliz y ellos son. Y locura es alegría y sanidad es dolor, viva locura porque el mundo es peor. Vamos todos, escúchenme y aprendan que Pueden Ser Libres. Vamos todos, escúchenme y aprendan que Pueden Ser Libres. Vengamos como gitanos en todo un lugar, llevando felicidad a los que quieren escuchar. Nuestra vida es un mensaje, tiene que ser simple para entender. Vamos todos, escúchenme y aprendan que Pueden Ser Libres. Vamos todos, escúchenme y aprendan que Pueden Ser Libres. Vamos todos, escúchenme y aprendan que Pueden Ser Libres. Y aprendan que Pueden Ser Libres. Y aprendan que Pueden Ser Libres. Aprendan que Pueden Ser Libres, nos decía el grupo Osmeninos del Brasil en este movidísimo tema. Y no olviden escribirnos al apartado 312 Viejo San Juan, Puerto Rico. Esperamos ansiosamente sus cartas. Una vez más, apartado 312 Viejo San Juan, Puerto Rico. Música con vida, cantando se vive mejor, cantando se vive mejor, con el sonido musical del amor. Bienvenidos a Música con Vida. Les habla Gabriel y quiero invitarles a un programa que espero llegue a ser uno de sus favoritos. Es sin duda un programa diferente, ya que en Música con Vida transmitimos canciones que por lo general no han sido lanzadas al comercio. Sino que hemos grabado especialmente para ustedes, los oyentes de Música con Vida. Música, Música con Vida. Ojalá que escuchando el programa de hoy podamos regalarte un pedacito de cielo. Eso es lo que el grupo argentino Jardines del Cielo se propone con esta, su canción tema. Hay un jardín en el cielo donde me siento muy bien. Sé que no es solo un sueño, sé que existe también. Yo solo cierro los ojos y este jardín puedo ver. Hay un jardín en el cielo donde me siento muy bien. Que tiene un buen jardinero, a sus flores ayuda a crecer. Todo allí es armonía y el cielo se puede ver. Jardines del Cielo Hay un jardín en el cielo donde me siento muy bien. Desde que supe de ello no tengo miedo a caer. Yo era una prisionera hasta que el jardín encontré. Hay un jardín en el cielo donde me siento muy bien. Tengo un pedazo de ello aquí contigo también. Cuando me hablaron de eso me era difícil creer. Pero vino del cielo, tú puedes verlo también. Yoary tiene un jardín en el Cielo La, 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 la La canción y el conjunto que acaban de escuchar se llaman Jardines del Cielo y en ninguna parte de este mundo encontrarás un club tan interesante al que puedas ingresar como el de Música con Vida. Tú también puedes ser socio de Música con Vida, el club de amor y música para gozar, ¿por qué no nos escribes hoy? Únete a otras miles de personas alrededor del mundo y recibe nuestra fabulosa revista mensual llena de fotos y cancioneros de tus artistas favoritos, tiras cómicas sobre los más variados temas, te enviaremos un ejemplar gratuito de esta y un emblema adhesivo o calcomanía de Música con Vida. Escríbenos al apartado 312, Viejo San Juan, Puerto Rico. Tú también puedes ser socio de Música con Vida, el club de amor y música para gozar, ¿por qué no nos escribes hoy? ¿Por qué no nos escribes hoy? ¿Por qué no nos escribes hoy? En medio de toda la agitación y ajetreo de la vida moderna, Rebeca nos ofrece un tema reconfortante, Paz en la Tormenta. Cuando lloras, cuando lloras, por las veces que intentas ir, y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo ves pena y tristeza y el futuro incierto espera, Paz en la Tormenta. 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 Pepe. Paz en la Tormenta. Paz en la Tormenta. Paz en la Tormenta. Can I ever get enough of your love Travelling, you're all alone Looking back over my time Thinking about you tonight And how you changed my life Now I realize at this point in my life After trying the best that I can That I am only a man And I need your love Oh, your love Can I ever get enough of your love Oh, your love Can I ever get enough of your love Travelling around the world Almost hear you say I want Oh, I need your love Won't be long before I'm home The time's not far away Oh, I need your love Oh, your love Oh, your love Can I ever get enough of your love Oh, your love Can I ever get enough of your love Jeremy Spencer cantaba Travelling Y en un próximo programa Tendremos la oportunidad De dialogar más personalmente con Jeremy Sigan pues en nuestra sintonía Nuestro tema preferido es el amor Y con él esperamos llenar cada momento de tu vida Así se titula este número Que desde Colombia nos envía Daniel Suárez Cada momento de mi vida es nada sin ti Cada momento de mi vida es oscuridad sin tu luz Cada espacio de mi corazón es vacío sin tu amor Cada momento de mi vida es nada sin ti Sin amar Dios soy nada Mi vida es vacía sin tu amor Y al día que te encontré yo sé que nací otra vez Déjame amarte mal, mucho, mucho mal Déjame amarte mal, déjame amarte como nunca antes te amé Déjame amarte mal, déjame amarte mal, déjame amarte amarte Para llenar esos espacios vacíos de tu vida ¿Por qué no te haces socio de nuestro club internacional Y disfrutas junto con miles de personas De todas las maravillas que tenemos reservadas para ti? Escríbenos hoy mismo y automáticamente te enviaremos Un hermoso folleto y emblema adhesivo del club Esperamos sus cartas con mucha ilusión Recuerden, apartado 312, Viejo San Juan, Puerto Rico Déjame amarte mal, mucho, mucho mal Déjame amarte mal, déjame amarte como nunca antes te amé Cada momento de mi vida es nada sin ti Cada momento de mi vida es oscuridad sin tu luz Cada espacio de mi corazón es vacío sin tu amor Cada momento de mi corazón es vacío sin tu amor Cada momento de mi vida es nada sin ti Sin amarte yo soy nada y mi vida es vacía sin tu amor Y el día que te encontré yo sé que nací otra vez Déjame amarte mal, mucho, mucho, mucho mal Déjame amarte mal, déjame amarte como nunca antes te amé Cada momento de mi corazón es vacío sin tu luz Cada momento de mi vida interpretó Daniel Suárez Y la dirección una vez más para que nos escriban es apartado 312, Viejo San Juan, Puerto Rico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video